Esta es la alegoría que representa a un artículo que se ve en todos los oficios religiosos, sobre todo en Semana Santa. Estamos hablando de la matraca. Eso creo que, sobre todo las personas mayores, más que los niños y los jóvenes, lo conocerán. Esa matraca que era para avisar porque no se podía tocar la campana porque estábamos en Semana Santa. Bueno, pues, esta es la alegoría que trae este colectivo en este año. Un colectivo que me gustaría, pues, hablar con alguno de ellos. Vamos a hablar con... Hola, buenas tardes. No, no, no se le parte. La tiene en el poste. No, que se la amarre. El colectivo que representa a esta alegoría, ¿quién es el colectivo? Niquito Nipongo. El colectivo Niquito Nipongo, la mugre Niquito Nipongo. Y este año, una matraca. Una matraca, recordando los tiempos de Semana Santa. Bueno, todavía aquí en Agüime se tiene... Sí, porque en otro sitio yo creo que los niños y los jóvenes no saben de lo que estamos hablando de la matraca, ¿no? No, e incluso los de aquí no saben lo que es porque nos preguntan. Y yo, bueno, pues, la próxima vez que vean en Viernes Santo la matraca. Bueno, hemos hecho dos pequeños. Sí, la hemos visto y la hemos tocado incluso. Ah, vale, 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 vale. Y el colectivo, en este caso, me decía el colectivo Niquito Nipongo. Es un colectivo ya amplio y de muchos años trabajando. Sí, la verdad que sí, llevamos muchos años. Hemos recordado los juegos antiguos para que los niños estén y ya está bien con los de Semana Santa, carnavales. Ustedes no desfallecen porque siempre están al pie del cañón año tras año y además trabajando como tiene que ser. Sí, sí, bueno, ya creo que todo el mundo conoce cómo es la gente de Agüime, que no nos gusta las fiestas, no nos gusta colaborar. Ya. Y gracias a Dios. Tú mismo llevas muchísimos años y yo recuerdo, te vi, vamos, cuando tenías el pelo negro negro, ahora lo tenías ya casi... Ahora Rubio Platino Natural. No, bien, bien. Y un colectivo que sigue trabajando muy seriamente, incluso ya de cara al carnaval de 2012 ya están trabajando ya en plan, ya apulando en los últimos momentos. Este colectivo lo que tiene, bueno, yo no sé, era antiguo componente, estoy en otra murga, pero este colectivo es de los más que trabajan colaborando en todo tema de las fiestas. Hasta Semana Santa hacen lo de las alfombras y cosas... Sí, que no solamente se limita a la romería ni al carnaval, sino que a todos los saltos. A todos, colaboran. Importante. Sí. Oye, pues enhorabuena a todo el colectivo, bueno, muchas gracias. De nada, lo único es mandarle un saludo, si puedo, a la gente de Basequillo por la mala suerte que han corrido con las fiestas y que espero que no pierdan la tradición. Que el pueblo de Agüime los apoyamos. Muchas, muchas gracias. Bueno, y en la fiesta que todavía no ha empezado, ya alguien que está cansado de fiesta, ahí lo estamos viendo en esa imagen que nos estamos ofreciendo, y la hermana que la cuida, que cuida mucho, ahí está también reponiendo fuerza para el camino muy largo, lo que nos espera, y entonces pues es bueno ahora comer el pan de puño de Agüime y el chorizo de Terón. Bueno, y Emeterio López es uno de, precisamente, de las personas que colaboran en casi todas las fiestas que él puede de la isla, porque es un hombre, él junto a sus hijos, que ya hemos visto a uno de sus hijos, por aquí detrás estaba otro. Bueno, no sé por dónde se nos fue, se nos escondería, no, míralo, ahí está, por ahí está, y hay algunos más. Emeterio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, siempre noche y día pegado a lo que es la yunta y la agricultura. Exactamente, es como dice el reflán, los 365 días del año, sin vacaciones y con poco dinero. ¿Y mañana el mercadillo de Carrizal? ¿O la mañana? Sí, sí, pero ahora el momento lo tenemos suspendido, porque mi mujer se partió una mano y entonces... Ah, no lo sabía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va el tema de la agricultura, la ganadería en general? Aunque hoy estamos de fiesta y de romería, pero una pequeña pincelada, porque usted es un hombre del campo, usted es un hombre que entiende de animales y de agricultura y ganadería. ¿Cómo nos vamos defendiendo como los gatos panza arriba? Bueno, no vamos a decir que los defendamos bien del todo, pero ahora, como está la situación, más que bien, es como digo yo, el que tiene una vaca o tiene una cabra, descalzo camina, pero de hambre no se muere. Es verdad. Son los sabios conocidos de la gente mayor, como el amigo de Emeterio, que sabe darnos el toque de su humor, pero que tiene profundidad lo que acaba de decir, esa frase que acaba de decir. Oye, felices fiestas, Emeterio. Pues igualmente a ustedes y que Dios los dé y salud, para volver otra vez a verlos para el año. Otro año, para el 2012. Exactamente. Gracias, Emeterio. Hasta luego. Gracias. Bueno, el cuchillo canario, muy bien también logrado, al igual que el resto de las carretas que estamos viendo, que estamos disfrutando en la tarde de hoy. Aquí estamos viendo este cuchillo canario, atravesando esa calabaza, y es la carreta que corresponde a las cuatro esquinas, es donde está precisamente la Cruz de los Caídos, aquí en la Villa de la Huime, la calle principal que sube a la iglesia, las cuatro esquinas, y es precisamente este colectivo el que representa este cuchillo canario, que está también ahí con esas flores colgando. Ahí lo estamos viendo, y aquí al otro lado ya se está escuchando música, música de una revolución folclórica que nos viene desde Escalerita. Vamos a escucharle, ya que estamos aquí. Vamos a escucharle, ya que estamos aquí. ¡Vamos a escucharle, ya que estamos aquí. Y vivi quisiera, vivi quisiera, vivi Canarias, con alegría poderes de cantar. Que la misma dice Reina de los Marés, que la canaria en el medio cantar. Que la misma dice Reina de los Marés, que la canaria en el medio cantar. Estamos escuchando al grupo Folclórico Estrellas del Amanecer de Escalerita. Con esas notas musicales que son auténticas oraciones en la noche, en la tarde-noche de hoy aquí en la robería del Rosario, en la Villa de Agüime. Y la canaria, la tierra donde nací, bonita de veras y otra, bonita de veras y otra, por eso te canso a ti. Y la canaria, la rosa donde nací, bonita de veras y otra, por eso te canso a ti. Y vivi quisiera, vivi Canarias, con alegría poderes de cantar. Que la misma dice Reina de los Marés, que la canaria en el medio cantar. Que la misma dice Reina de los Marés, que la canaria en el medio cantar. Bueno, estamos viendo aquí otra de las carretas, la carreta número 19. Esta carreta que corresponde, me imagino que a un colectivo, que la vamos a ver ya prácticamente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Carreta que pertenece a qué grupo? A la Murga Los Serenquenquenes. Ah, Los Serenquenquenes, madre mía, estamos hablando con nada más y nada menos que con la Murga, como un miembro de la Murga Los Serenquenquenes, no necesita presentación porque no lo voy a hacer de Los Serenquenquenes, porque ya todo el mundo lo conoce. Y representa la alegoría que han traído, representa qué? Es la rotunda nueva que se hizo arriba en la tablilla de San Sebastián, la figura de San Sebastián. Preciosa además, preciosa. Creo que lo han logrado, que lo han bordado, como se lo puedo decir. Sí, la verdad que sí, la verdad que sean, yo este año no he podido participar, pero los compañeros han hecho un buen trabajo. Precioso. Bueno, y dejando de un lado la romería de la Virgen de Rosario, ¿cómo va la marcha de la filarmónica Los Serenquenquenes? Por ahora estamos otra vez ensayando desde junio para el carnaval 2012, y bueno, con ánimo y a hacer disfrutar a la gente. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Y otro de los colectivos de los barrios de este municipio que colaboran activamente, no solamente en las fiestas de la romería del Rosario de Agüime, sino también en la de Carrizal, es precisamente el colectivo de la Asociación de Vecinos de Lavanda. Aquí vemos precisamente con una alegoría que hace honor donde está situada la Virgen del Carmen en este barrio tan importante del municipio como en Lavanda. Aquí le vemos pues justamente así, tal cual ustedes están viendo en esa alegoría, así es en la actualidad allá en esa zona. Bueno, pues un colectivo que como dije colabora prácticamente en todas las fiestas y que son muy solidarios en este caso a la hora de, no solamente de hacer la carreta, sino también de traer todos esos frutos para luego ser repartidos entre la gente, entre los más necesitados. Paco, ¿cómo han conseguido también, yo creo que ha sido fiel, ah, fue Pepe, Pepe, ¿cómo han conseguido también hacer los, porque creo que parece que estamos en Lavanda, estamos aquí en Agüime ahora mismo, pero lo han hecho perfectamente bien, Pepe. ¿Quién ha sido, un grupo de amigos, como siempre? Sí, un puño de amigos de la Asociación de Vecinos, desde el año pasado estábamos empeñados en hacerlo ahí donde está la plaza Lavanda, donde está la Virgen del Carmen, entonces hemos decidido traerla a Agüime. Oye, pues han tenido que trabajar bien, porque además están bien hechos, bien logrados, a mí me han maravillado porque conozco la banda y conozco donde está situada la Virgen, allí en aquella bonita plaza, y creo que lo han logrado Paco, lo han hecho perfectamente bien, no hay que ponerle ningún pero. No, yo creo que la ponemos ahí igual, y se queda igual que la que está ahí. Oye, ustedes son incansables, porque ustedes están, mire que están, lo acabo de decir yo, que están en todas las fiestas, Pepe. Queremos colaborar con todos, ¿no?, y de tener lo poquito que podemos colaborar en ofrendas, y hacer lo que podemos durante el año, para todos. Oye, pues enhorabuena a todos los miembros de la Asociación de Vecinos de la banda, porque se lo han currado y además merece la pena, y creo que está muy bonita la carroza, preciosa. Sí, está bien, y yo te digo, está idéntica a la que está ahí. Lo único es la Virgen, que es casi más vieja que yo. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, pero está bien, muy bien hecha. Además, el pasillo que tiene también, que es igual el pasillo que tiene, este pasillo con tablas, como viste, como en postería, precioso, porque está igual que en la realidad. Enhorabuena a todos, Pepe. Muchas gracias a ustedes por grabarnos, y hasta la próxima. Gracias, Pepe, hasta siempre. Gracias.